Se de la partida de la décima del programa, parte último tanque, no picó bien Royal Wonder. De inmediato, Alamar, Azardo e Italus buscan la punta. Cerca al grupo ha quedado Mashron. Pasaron por primera vez frente a la meta, Azardo ha quedado en la punta. En el segundo lugar, mejorando Alamar, que lo hace por el lado de afuera. Azardo adelante, segundo Alamar, tercero Italus. En el cuarto lugar, Mashron. En el quinto puesto, cerca a la baranda, Mi País Inventado. Luego lo hace tanque, más atrás Royal Wonder. En el último lugar, marcha Cuatro Piedras. Se acercan así a los últimos mil metros. En la punta, marcha Azardo. Va mejorando tanque por fuera, pasa al segundo lugar. En el tercer puesto ha quedado Italus. En el cuarto lugar, Mashron. Y a su costado se ubica muy cerca Alamar. Llegan a los últimos ochocientos. En la punta ha quedado tanque. Tanque, cuerpo y medio de ventaja. Segundo, Azardo. Tercero, Italus. Cuarto, Alamar. En el quinto puesto, Royal Wonder. Luego Mashron. Más atrás, marcha Mi País Inventado. Están en la última curva. Y en la punta, marcha tanque. Segundo, Azardo. Tercero, Alamar. De esta forma van ingresando a la recta final. Están que el que marcha en la delantera avanza Alamar. Va avanzando por el medio, Royal Wonder. Faltando 250. Va quedando Alamar. Y Mashron encima con Royal Wonder por el medio. También Mi País Inventado. Faltan 120. Mashron ha quedado adelante. Mi País Inventado a cabeza. Mashron por fuera. Mi País Inventado. Segundo, llegan a la meta. Tercero, Royal Wonder. Cuarto remata, Alamar. Luego Azardo, Italus, el tanque. Gana la décima carrera del programa el número 9 Mashron. Con Máximo Chilo. Gana la décima carrera del programa el número 9 Mashron. Gana la décima carrera del programa el número 9 Mashron. Gana la décima carrera del programa el número 9 Mashron. Gana la décima carrera del programa el número 9 Mashron. Gana la décima carrera del programa el número 9 Mashron. Gracias.